Mi nombre es Marcela López Lozano para El Capitalino. Necesitamos que la gente conozca más qué es una Afore. En los últimos meses nos hemos dado cuenta de la utilidad y la importancia que tiene la Afore para cada uno de los mexicanos. Tú puedes ir con cualquier Afore y decir, oye, yo quiero una cuenta, yo soy trabajador independiente y la voy a fonder con aportaciones voluntarias. México tiene un sistema de pensiones muy fragmentado. Tu Afore las va a invertir, las va a multiplicar. Es cada quien tiene derecho a tener lo que aportó y los frutos de eso que aportó.